... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y a continuación visitamos el Laboratorio de Biotecnología recientemente inaugurado en el predio de la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA y allí dialogamos con su directora técnica, la doctora Marta Galván que nos cuenta acerca del servicio que se brinda en ese lugar. En principio podemos definir como biotecnología, digamos como dice la palabra la tecnología basada en la biología, ¿no es cierto? Entonces cualquier tecnología que utilice microorganismos, organismos vivos o los productos de los microorganismos para generar productos para aplicar en distintas áreas se puede tomar como biotecnología, es un concepto muy amplio pero en este laboratorio lo que estamos haciendo es usar técnicas de marcadores moleculares que los marcadores moleculares son secuencias de ADN que se utilizan para diferenciar organismos o poblaciones entonces estas técnicas nos permiten estudiar por ejemplo poblaciones de patógenos en plantas o en animales conocer cómo es la interacción de estos patógenos con las plantas desde el punto de vista genético para después afrontar estas enfermedades para el manejo, el control de la enfermedad Un objetivo del laboratorio es brindar a los usuarios todas las herramientas en cuanto al desarrollo de estas técnicas para que puedan utilizarlas en los distintos planes de trabajo que hay acá en la experimental y también por ejemplo los usuarios también son del CONICET o de la UNSA otras universidades también para este año por ejemplo tenemos líneas de trabajo que están relacionadas con la identificación del patógeno que es risoctonia que ataca específicamente al tabaco y que produce una enfermedad que ahora está afectando mucho el cultivo entonces a través del estudio de estas poblaciones, de todos los aislamientos que están en Salta, en Jujuy se está estudiando para ver el control de esa enfermedad también estamos haciendo trabajos en la identificación por ejemplo de diferentes bacterias lácticas para la producción en quesos de cabra por ejemplo también estudios de poblaciones silvestres de porotos para poder obtener genes de resistencia a enfermedades que puedan servir para los cultivos y en la parte animal también se va a comenzar a hacer la identificación de parásitos que producen enfermedades en cabras, en ovinos y en distintos animales ¿La tecnología aplicada en los aparatos que tiene este laboratorio realmente están a la vanguardia? ¿Satisfacen las expectativas? Sí, este es un laboratorio satélite del laboratorio de linta de Castelar donde está el mayor equipamiento, el equipamiento más costoso entonces por ejemplo se hacen estudios de ADN hasta llegar a obtener fragmentos de ADN y se envían al centro de Castelar donde son secuenciados entonces ahí podemos tener toda la secuencia de bases de ese ADN y podemos compararlo con otras secuencias de identificación de individuos por ejemplo para los patógenos y también para los vegetales ¿Hay otro laboratorio de estas características en la región? Se está desarrollando un laboratorio también en Yuto en la experimental del INTE de Yuto pero todavía no está inaugurado pero este laboratorio sería como un laboratorio de la región de referencia para la región A continuación el ingeniero Carlos González de Urquiza director de Semillas Magna nos habla acerca del comportamiento que ha tenido el pasto mulato 2 en el este salteño Soy Carlos González de Urquiza de la compañía Semillas Magna estamos en este momento en la estancia La Estrella en la localidad de La Estrella en el norte de Salta estamos en un campo sembrado con mulato en el año 2009 en enero-febrero del 2009 este campo se destinó el año pasado para la producción de carne desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo se estuvieron un promedio de 7 cabezas por hectárea con una ganancia de peso de 600 kilos por hectárea desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo que se sacó la hacienda en este potrero lo que es importante destacar que el mulato, la competencia que le hace a la maleza y al renoval es muy fuerte en dos años que tiene sembrado prácticamente no hay renoval que ha venido es puro pasto la masa verde, la cantidad de forraje que hay acá es inmensa la calidad del mulato en este momento es un poco baja porque ya está perfilando para que la planta semille mulato semilla una sola vez al año en el mes de mayo y este es el momento donde menos calidad tiene aproximadamente el mulato tiene una calidad que va del 16% al 22% de proteína este probablemente sea el momento más bajo y tiene una calidad muy buena también en materia seca que va del 7% al 12% depende el momento que se haya hecho el rollo el tiempo de descanso que uno le puede dar a los potreros de mulato va a depender un poco del tamaño que tienen estos potreros y de la cantidad o la carga animal por hectárea que tengan pero en reglas generales podemos hablar que entre 28 y 35 días es el tiempo que necesita mulato para recuperarse para el siguiente pastoreo es importante también destacar que mulato responde como todas las megatérmicas pero en este caso muy especialmente mulato esto responde a la temperatura del suelo si realmente no hay entre 18 y 20 grados de temperatura en el suelo mulato no rebrota en primavera es un poco más lento que el resto de las megatérmicas pero tiene un otoño con una gran producción de forraje y una gran agresividad estamos en el mes de abril y miren ustedes el color que tiene este mulato no llueve acá hace un mes aproximadamente este año llovieron acá 550 milímetros hace un mes que no llueve y miren ustedes el color y la presencia que tiene este pasto realmente es interesante está induciendo a la floración probablemente en 15 días más esto esté lleno de espigas y toda la semilla que produzca mulato son semillas fértiles son semillas que van a nacer y son semillas que van a garantizar la perpetuidad de la especie porque este mulato 2 es una pastura peremne pero por supuesto que hay que dejarla semillar y esa semilla es fértil y además mulato tiene también unos estolones que salen en la macoya de la planta que también hace que eso sean alternativas para la reforestación y la implantación de nuevas plantas en el futuro Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 424 1484 o a nuestro correo electrónico que es saltaagropecuaria.yahoo.com.ar por su atención muchas gracias que pase usted una muy buena semana ¡Gracias!